Para el Festival Internacional de Poesía de Milano, edición 2020, comparto un escrito mío, soy Ana Rivero, se titula Hombre de Negocios. ¿Qué busco en tu mirada, hombre de bomba y muerte, de veneno, hambre y finanzas? ¿Tus justificaciones o las mías? ¿Qué busco en tu mirada, hombre de marketing, de guerra de sexo, hombre de mentiras, de hormigón y acero, descubrir tu misterio o mi miedo? Te observo, paralizada frente a tu caja boba, retorcer cuerpos en tu danza, en vez de danzar la mía. ¿Qué hay en tu interior de abismo? ¿Qué tan distinto es al mío? Cuidado, alquimista todopoderoso, una sola gota de más, de tanta ambición humana, alcanza para convertirte en indolente piedra.